Cada día son más las personas que se encuentran sin hogar. Las razones para vivir sin techo son muchas y han ido cambiando. Toda esa comunidad ha evolucionado. Nosotros ahora hemos visto entre los huracanes y los terremotos y la pandemia que surge toda una nueva comunidad. ¿Qué es la nueva situación que afecta a la persona sin hogar? Los desahucios por todos estos intereses en los AirBnBs. Entonces tú tienes toda una comunidad de clase media baja. Quedándose sin hogar por primera vez, creando en realidad otro grupo de personas sin hogar. Belinda Hill y la organización que dirige Solo por Hoy lleva 14 años brindando servicios a esta población y todos los años hacen un censo para saber cuáles son sus necesidades. Tienen 13 programas para ayudar a proveer vivienda, comida, coordinan servicios y hasta dan las fianzas para la renta o el servicio de agua y electricidad a las personas sin techo o los que están a punto de quedarse sin él. Vienen, nosotros tratamos de conectarlos, referirlos a CREA o referirlos a algún otro servicio. Hay personas que lo que quieren es mudarse, pues los referimos a un multifamily o a una égida del gobierno si los ingresos cualifican. Le hacemos ese ejercicio, pero nuestra meta es que nadie duerma en la calle. Por eso hoy nos convoca a demostrar amor al prójimo, ayudando a identificar a las personas sin hogar en Puerto Rico. Cualquier ciudadano puede decir en la luz tal hay una persona sin hogar. Si está dentro de nuestra área geográfica, un equipo va a salir a visitar a esa persona y va a intentar que esa persona salga. Por eso si usted ve a alguien o conoce a alguien que necesite un techo, solo tiene que llamar al 787-626-1894 o vaya a la página de internet soloporhoy.org. Nadie debe dormir en la calle y para eso pues convocamos a la ciudadanía que se identifica, que por favor o escriban o llamen. Su labor le mereció el premio Day One de la Jeff Bezos Foundation, que le otorgó un millón de dólares para expandir estos servicios y alcanzar a más individuos y familias en necesidad. Enhorabuena. Mayra Acevedo, Noticias 360.